Enseguida estará con nosotros la doctora María Eulalia Pozo, ella es doctora en jurisprudencia, delegada ciudadana del directorio de etapa, es directora de aviña y sendas. Hoy nos hablará sobre monopolios naturales, servicios públicos, una mirada desde la ciudadanía. La invitamos por favor. Muchas gracias. Y efectivamente también eran a otros servicios que tienen que ser asumidos por quienes efectivamente están en condiciones de dar ese servicio, tanto por la escala que ameritaría el servicio, cuanto por los costos de ese servicio, ¿no? Entonces, para mí fue súper interesante que me inviten a exponer esto. Lo otro que fue interesante es que es la primera vez, sí, luego de que he dejado mis funciones al frente de varias organizaciones no gubernamentales, nacionales, internacionales, en fin, que se me invita a hacer una ponencia en mi calidad de miembro del directorio de etapa, pero como representante ciudadano. ¿Ustedes conocen cómo está conformado el directorio de etapa? Bueno, ya creo que conocieron un poquito más de etapa, ¿no? Eso es lo primero que queremos hacer, dejarles con ganas de ir y de conocer etapa, ¿ya? Entonces, el etapa, que ya está mayorcita, tiene efectivamente unos 48 años, ¿sí? Se mantiene muy bien, por suerte, con algunos altos y bajos, pero como parte de su estructura, de su organigrama, de su creación, ¿sí? Tiene no solamente una ordenanza, sino también tiene un directorio. Un directorio que está conformado por el alcalde o su delegado permanente. Otro miembro que es delegado del consejo cantonal, son los concejales los que le eligen, ¿sí? Otro miembro que integra el directorio y que es delegado por los empleados municipales, ¿sí? Y hay un representante de las cámaras de producción de aquí de Cuenca. Ese representante se alterna cada dos años con uno que va por las universidades, ¿no? Y obviamente necesita que sea ratificado. Si ya le han designado, necesita que el alcalde le diga, sí, yo estoy de acuerdo, la nuez del alcalde. En mi caso, estoy ahí, ¿sí? Me han sacado, creo que es la primera vez que veo una foto mía en el directorio, aquí en este espacio. Yo, ese es un puesto que se obtiene mediante concurso, concurso de méritos, no concurso de méritos de oposición, concurso de méritos, ¿no? Eso sale una convocatoria por la prensa, existe igual unos requisitos que uno tiene que cumplir, luego eso es calificado, en fin, todo el proceso de impugnaciones y todo lo que se pudiese dar y tal. El caso es que yo estoy en este hondroso puesto desde marzo del 2015, ¿no? Y debo decir que para mí ha sido muy grato porque yo pensaba que conocía etapa, pero otra cosa es ya estando adentro, ¿sí? Uno, conocer cada uno de los detalles. El gerente de agua que me antecedió en la palabra creo que fue bastante explícito con las imágenes para demostrar lo que realmente implica, ¿sí? El trabajo de etapa en toda su magnitud, en toda su magnitud, ¿no? Ahora, con ese antecedente a mí me gustaría más bien entrar y hacer algunas reflexiones aquí con ustedes. Entonces, veo bastante gente joven, no sé si son estudiantes, ¿hay? ¿Quién más? ¿Funcionarios públicos? ¿Ciudadanos y ciudadanas? ¿Cuatro? Después, con todas las ganas de levantar esas manos. Antes, todos somos ciudadanos y ciudadanas. Yo voy a abordar esta intervención cortita para reflexionar sobre alguna terminología, es decir, qué es o qué debería ser para nosotros esa condición de ser ciudadana, ¿sí? Ahí me gustaría, si es que hubiera algún micrófono, fuera bien interesante para hacer una cosa más proactiva, si es que alguien pudiera leer lo que ahí dice y ver si se sienten identificados. ¿Quiere alguien ayudarme y hacer el ejercicio? ¿Algún voluntario o voluntaria? No de los primeros puestos, de los últimos. Ninguno. Me va a tocar a mí mismo. La rey de enero. ¿Quién? La rey de enero, señale. No, a ver usted, mija, usted le escucho con buena voz. Tenga la bondad, ayúdeme. ¿Qué es una visión? ¿Qué es un ciudadano? Un ciudadano auténtico es un ciudadano que es su propio señor, el que no es siervo, el que no es vasallo y menos aún esclavo. El ciudadano es protagonista de su vida, autor de su propia novela, aquel al que no le escriben su biografía. Esto lo indicó Adela Cortina. Un ciudadano es una persona capaz, en cooperación con otros, de crear o transformar el orden social que ella misma quiere vivir, cumplir, proteger, para la dignidad de todos. Eso soy yo. ¿Cuántos se sienten identificados con él? Eso es lo que debemos ser, a eso debemos llegar. Por eso me permití tomar estas dos reflexiones, ¿no? Muchas de las veces uno piensa que contar con la cédula de ciudadanía y la mayoría de edad, sí, es suficiente para ejercer la ciudadanía. Pero lo que realmente hace a los ciudadanos es esta capacidad de crear o modificar el orden social. Es esa capacidad de crear libertad. Ser ciudadano, sobre todo, implica entender que el orden de la sociedad no es natural. Las leyes, las costumbres, las instituciones, las tradiciones no nos vienen dadas por nadie. Son una construcción histórica hecha por cada uno de nosotros a través de la historia. En esa construcción, a lo largo de la historia, nosotros sabemos perfectamente de que no todos los ciudadanos somos iguales y que las diferencias no han servido necesariamente para potenciarnos, para tener dignidad, sino que las diferencias que nosotros tenemos por vivir en la parte urbana, por vivir en la parte rural, por ser mujeres, por ser hombres, por ser indígenas, por ser negros. En fin, por tener capacidades especiales en los casos, no ha significado necesariamente exclusión. Ese orden en el que hemos vivido es el que los ciudadanos, con una actitud absolutamente proactiva y con estos dos conceptos que yo me he permitido poner acá, es lo que deberíamos y a lo que deberíamos propender cada uno de nosotros en nuestra práctica, en nuestro accionar diario. Actuar en cooperación con otros, también me parece que quisiera reflexionar sobre esto, ¿no? O sea, un ciudadano ciertamente puede por sí mismo ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones, pero es mejor cuando uno trata, ¿sí?, de hacer cosas que beneficien a un colectivo, lo mejor que puede hacer es cooperar con otros. Y para cooperar con otros hay que conocer, primero, aceptar que el otro existe, como diferente, incluso como antagónico, pero que es necesario conocer lo que él hace, lo que piensa, y de ahí avanzar a relaciones de cooperación muchísimo más cultíferas. He querido reflexionar también sobre los derechos y deberes ciudadanos de una manera bastante más general, ¿no? Como ya decíamos, solo por el hecho de ser personas, por el hecho de ser ciudadanos, tenemos el derecho de realizarnos de manera integral en todos los ámbitos de la vida, en los ámbitos políticos, económicos, cultural, social, ecológico. Debemos ejercer el derecho a participar a través de formas representativas y de democracia directa en la elaboración, definición, implementación y fiscalización de las políticas a todo nivel para que éstas apunten a generar bienes públicos. Ojo, quiero que le pongan atención a esto, bienes públicos, ¿sí? Tenemos el deber de convertirnos en una fuerza social activa que de manera corresponsable contribuya con sus actos a la construcción de sociedades y ciudades como un bien público y un proyecto ético. Me he olvidado de subrayar en las láminas, pero quisiera ponerle y subrayar el tema ético, ¿sí? ¿Sí? Que es lo que debe preceder a todas las acciones de nuestra vida independientemente de donde estemos. Nuestro testimonio debe, se expresa o debe expresarse a través de nuestros actos que nos reducen no tan solo a obrar, sino a obrar bien. No es solamente hacer cosas como ciudadanos, sino las cosas que hacemos, hacerlas bien y dar testimonio de nuestra propia vida personal y social. Nuestro lenguaje ciudadano debe ser la expresión de nuestras acciones y que éstas se conviertan en la expresión de nuestros valores hasta el punto de que unos y otros se integren de manera creativa como expresión de una acción cívica permanente. Estoy hablando de coherencia, de ir por la vida teniendo una identidad privada y pública coherente, no completamente diferente. Hay que reconocer también en todos estos procesos en el ejercicio de los derechos y los deberes que la participación no es homogénea, justamente porque somos diversos. Y entonces, en esa diversidad tenemos intereses también que nos son propios como individuos, como grupos y como sociedad en su conjunto. Habrán veces que un ciudadano tenga, efectivamente, como aquí ya se ha dicho y ocurre en la práctica, ¿no es cierto?, que defender, que reclamar, que exigir el cumplimiento de un derecho, ¿sí? Pero habrán otros, como en el caso que aquí han situado ya dos personas, de hablar a nombre de su comunidad, que probablemente están organizados, es el caso de Klingeo y es el caso de Tarkin, pero hablar intereses de los jóvenes, habrán intereses concretos de las mujeres, habrán intereses concretos de las personas con discapacidad. Es decir, la participación ciudadana, ¿sí? no es homogénea, es heterogénea. Es posible que en muchos de los casos se encuentren en esos intereses y que en momentos haya una participación mucho más global y mucho más colectiva, ¿no? Pasemos, mi hija, mamá, siguiente. Esta es otra reflexión relacionada con lo que una sociedad democrática, ¿sí?, debe aceptar, entonces, con relación a la ciudadanía y a la participación ciudadana, ¿no? Una sociedad democrática acepta que su orden social es construido entre todos, percibe a sus ciudadanos como fuente y como creadores de ese orden, tiene conciencia de que los ciudadanos pueden modificar ese orden social, convierte los problemas en oportunidades a través del debate y la deliberación pública entre los ciudadanos. Ya habíamos dicho un poquito antes que todo orden social es construido. Por lo tanto, todo orden social puede ser transformado por la misma voluntad de quienes construyeron. Aquí quiero hablar un poquito de la democracia. La democracia no es una ciencia. La democracia no es un dogma. No es un partido. No es una política. La democracia es una forma de ver el mundo. Es un modo de ser. Una forma de vivir y de estar en el mundo. En una palabra, la democracia es una cosmovisión. Toda cosmovisión es una forma de ordenar el mundo. Cuando una cosmovisión es compartida por muchos, es una cosmovisión social y produce cohesión. Por ejemplo, el cristianismo es una cosmovisión que propone aceptar que el mundo es creado por un ser superior y que el otro es mi hermano. Pero el islamismo, el capitalismo, el comunismo son otras cosmovisiones. Y esas cosmovisiones penetran e influyen toda la vida el pensamiento, las relaciones públicas, las relaciones privadas. La democracia no es natural al ser humano. Es un invento que ocurrió hace 2.500 años en la Grecia Antigua. Y como toda creación humana puede prosperar, perecer y volver a aparecer. Los griegos crearon las ideas democráticas. Occidente las heredó y con el correr de los tiempos estos ideales fueron asumidos por otras culturas. La democracia es una opción de sociedad que expresa una forma de ver, interpretar y ordenar el mundo en función del respeto por los derechos humanos. Por ser una construcción continua, la democracia es, esto me encanta, es como el amor. ¿Por qué será la democracia como el amor? Esto lo decía un filósofo colombiano, yo siempre lo repito a donde voy, ¿sí? Porque el amor no se puede comprar, no se puede decretar, solo se puede vivir y construir. Nadie le puede dar a la democracia a una sociedad. La democracia es una decisión que toma la sociedad. Por ser la democracia una cosmovisión, lo penetra todo. Las ideas democráticas conducen a preguntarnos acerca de cómo construir matrimonios democráticos y relaciones de pareja democráticas, familias democráticas, empresas y sindicatos democráticos, partidos políticos democráticos, un Estado democrático. Por ser la democracia una cosmovisión sobre principios de orden ético. Ustedes han visto que todo el mundo, sobre todo en los últimos tiempos, nos llenamos la palabra de democracia, pero exigimos a los otros, ¿no? Y muy pocas veces nos planteamos nosotros mismos cómo vivimos en lo cotidiano, en los espacios más cerquitos, en los cotidianos, en donde probablemente sí podemos cambiar las cosas de manera más rápida. Por eso yo siempre pregunto, ¿cómo se toman las decisiones en tu casa? ¿Cómo se vive la democracia en los entornos más cercanos, en tu trabajo? Esas son preguntas que me parece que hay que hacer. Ahora yo quisiera pasar a hablar un poquito de la construcción de lo público y de bienes colectivos, ¿no? Y de bienes públicos. ¿Entendiendo ya? O no entendiendo. Yo me he explicado, espero llegar a cada uno de ustedes, porque lo que uno expone llega de manera distinta a cada uno, con lo que yo siento y verdaderamente, sobre todo siento, pienso y siento, ¿no? Con relación al tema de la ciudadanía. El tema de los servicios públicos y los monopolios naturales. Para esto quiero referirme a la construcción de lo público y los bienes públicos. Aquí hay que preguntarnos varias cosas. ¿Qué es lo público? ¿Cómo se construye lo público? ¿Quiénes construyen lo público? ¿Dónde se construye lo público? ¿Para qué lo público? ¿Cuáles son los instrumentos de lo público? ¿Y cómo se puede construir lo público desde lo privado? Incluso desde la empresa. Siguiente. Ahí está bien. En la democracia lo público, esto es clave. En la democracia lo público se construye desde la sociedad civil. Este es un principio de la democracia. ¿Sí? Por tanto, lo público es mucho más amplio y rebasa ampliamente lo estatal, sin que esto signifique desconocer que las instituciones públicas por excelencia deben ser el Estado y las leyes, precisamente, porque la fortaleza de lo público proviene de su capacidad de sintetizar y representar los intereses contradictorios o no de todos los sectores de la sociedad. ¿Quién está al frente del gobierno, el gerente de Tapa, el alcalde? El alcalde, ¿sí? Ellos tienen que ser la síntesis de las contradicciones. Porque justo por esta hermosa diversidad que habita en este planeta, que tenemos en esta ciudad, y como ya hemos hablado de que los intereses y las necesidades, algunas son similares y otras son muy distintas, y tenemos distintas cosmovisiones, ellos tienen que hacer esta síntesis de las contradicciones. ¿Sí? La construcción social de lo público requiere pasar de lenguaje privado al lenguaje colectivo, de los bienes privados a los bienes colectivos, de las perspectivas privadas o corporativas a las perspectivas de nación y colectivas. Requieren desarrollar en los ciudadanos formas democráticas de sentir, pensar y actuar. Esto es lo que se conoce como cultura democrática. Hace mi vida. ¿Qué es lo público? Lo público es lo que nos conviene a todos, de la misma manera para vivir con dignidad. Todos los bienes o servicios destinados a la satisfacción de las necesidades comunes e indispensables que hacen posible la vida digna. Eso es lo público. El andén es público. El parque es público. Porque siempre están allí para que todos transiten y se diviertan, sin exclusiones por razón de clase, edad, sexo, partido o religión. Son los bienes públicos o bienes colectivos por excelencia. ¿Qué más? La justicia, la vigilancia de las calles, los servicios domiciliarios, el agua. El agua es un bien público. La luz, el alcantarillado, la educación básica, la salud preventiva, la vivienda mínima, las telecomunicaciones. Cuando la disponibilidad o el goce de estos bienes o servicios excluye a una parte de la población o son de una calidad para unos y de una calidad para otros, se dice que hay inequidad o corporativismo. Dicho así, lo que son los bienes públicos, ¿sí? Ustedes verán que hay unos, por ejemplo, para tener el caso de la educación, el hecho de que haya educación pública y educación privada no quiere decir que la educación sea un bien público. El que muchos de nuestros hijos se eduquen en escuelas con el dinero de todos no quiere decir todavía que es un bien público. La educación será un bien público cuando los hijos de cada uno de ustedes y los hijos de las personas que trabajan en su casa puedan asistir y recibir la misma educación todos. Ahí se convierten en bienes públicos. Cuando el agua, que es un bien público, llegue en la cantidad y en la calidad que necesitamos todos y cada uno para vivir con dignidad, entonces será un bien público. Etapa está en ese camino, ¿no? Hace ya 48 años. Quiero situar otra... Páseme... Otro asunto que me parece interesante relacionado con el público y es lo público desde la comunicación y el debate. Lo público viene de pueblo. Desde un comienzo la palabra se relaciona con la inclusión. Y lo público es lo contrario de lo secreto. Sí, originariamente corresponde a lo que llega a ser de conocimiento del pueblo. La creciente importancia de lo público se manifiesta en el criterio de que para un campo amplio de acciones y para un conjunto cada vez más amplio de actores solo es aceptable, válido, lo que puede ser validado por la vía de una comunicación abierta a todos los intereses y afectados. Esta concepción comunicativa de lo público es fundamental hoy para crear la gobernabilidad, para legitimar al Estado y las actuaciones de las instituciones y de las empresas públicas. Es lo que se conoce como transparencia pública. Que por suerte y ventajosamente creo que ahora, gracias a algunos procesos de reformas en la Constitución, en los distintos cuerpos legales, sí, mal que bien, pero creo que los ciudadanos tenemos más posibilidades de acceder a lo que hacen, dejan de hacer las instituciones públicas. Voy a situar un ejemplo relacionado con esto de lo público es lo contrario a lo secreto. Para que una ley, para que una norma genere gobernabilidad, es decir, para que contribuya a ordenar el comportamiento social y sea acatada en libertad, es decir, que sea útil, debe ser debatida públicamente y guiada por el bien común. Cuando la ley se construye en secreto, a espaldas de los afectados o camufla intereses privados con visos de interés público, la aplicación de esa ley fragmenta a la sociedad, deslegitima las instituciones y crea condiciones para la violencia. Lo mismo puede decirse no solamente relacionado con las leyes, puede decirse de la actuación del Estado y de los funcionarios públicos. Cuando sus actuaciones son visibles y orientadas hacia el bien común, su autoridad crece. La autoridad de un Estado proviene de su capacidad de generar acatamiento de los gobernados y ese acatamiento está relacionado con el nivel ético y la transparencia de sus actuaciones. La transparencia de las actuaciones de todos los funcionarios públicos. Que las decisiones que se toman se apliquen para todos. Transparencia y que se tomen a favor del bien común ético. Vamos a ver ahora los tipos de bienes públicos. El bien público puro es el que ningún individuo produciría porque cualquiera puede disfrutarlo sin pagar. Es el caso de la defensa nacional, o al menos de eso se cree, ¿no? De la defensa nacional, la seguridad colectiva, la administración general del Estado, los servicios de la justicia. O sea, esos son bienes públicos a los que todos deberíamos poder acceder sin tener que pagar. Otro tipo de bien público, y en este quisiera que le pongamos atención, que quizás ahí luego, Javier, podemos conversar un poquito, es el de las externalidades positivas. Cuando el productor directo no percibe la totalidad de los beneficios, o negativos cuando no asume la totalidad de los costos, de manera que produciría menos o produciría más del óptimo social. El principal ejemplo de externalidad positiva es la investigación científico-tecnológica. El de la externalidad negativa es el abuso del medio ambiente. Y el tercero, que es el que nos toca y nos corresponde, es la indivisibilidad de la oferta. Bienes cuya producción solo es eficiente en gran escala. Y que por lo mismo supone costos fijos muy elevados. Cuando la tecnología más eficiente implica costos fijos tan altos que un particular no alcanza a asumirlos. Esta es una situación común en los servicios públicos, domiciliarios, energía, saneamiento, telecomunicaciones, agua. Y en la infraestructura, carreteras, aeropuertos, etc. Creo que este, el de la indivisibilidad de la oferta, tiene que ver con esto de por qué el monopolio natural. Javier, en su exposición, hablaba de los planes maertos. No sé si llegaste a dar cifras económicas, no me percaté de eso, sí. Pero la cantidad de obra que se tiene que hacer para que los y las ciudadanas de Cuenca, en la parte urbana y en la parte rural, los que están con el servicio de etapa, tengan el servicio las 24 horas del día, sí, y el agua esta de calidad de la cual nosotros nos urbanamos siempre. No me van a decir que cuando vienen sus parientes, amigos y extranjeros, si quieres ahorita, y uno dice, y toma con confianza, abriendo la llave nomás. Pues no es cierto, y les llevamos a nuestros ríos y les mostramos todo eso, porque realmente somos orgullosos de aquello, sí. Pero no muchos comprendemos ni entendemos lo que eso implica en términos de costos, ¿sí? Y de trabajo enorme, que no es lo mismo. Ojo, yo aquí voy a decir alguna cosa que es mía. Yo no es que no crean los sistemas comunitarios de gestión del agua, que han dado muchas muestras de hacerlo y muy bien, pero creo que tiene limitaciones. Creo que llega un momento en donde verdaderamente hay limitaciones, ¿no? Limitaciones porque se necesitan capacidades de gestión, limitaciones porque se necesita una profesionalización continua y estar en la punta en todo lo que es temas tecnológicos, y limitaciones por los costos, y sobre todo porque se tiene que comenzar a ver y a mirar que el servicio no es solamente de provisión de agua, sino que tiene un compañero, una compañera inseparable que es el saneamiento que implica varias cosas. Que no es solamente el tema de tratamiento para que nos llegue el agua potable, ¿sí? Que no es, sino es también cómo desechamos y cómo devolvemos esas aguas a los ríos con todo lo que ya Javier ha explicado, ¿no? Para referirme un poquito a tablas. Pasemos bien. ¿Quién construye lo público? Lo público construyen las personas cuyas actividades y propósitos trascienden el ámbito de lo privado y de los entornos inmediatos. Personas que con su actuación o decisión pueden modificar los modos de pensar, sentir o actuar de una sociedad. En otras, se me está yendo el público. ¿Qué pasó? Ya, juro que voy a acabar de aviso. Hay, en otras ciudades, en otros países, a estas personas se les llama élites. Yo no uso esa palabra acá porque tiene otro tipo de connotación. Pero nosotros deberíamos poder ubicar e identificar a esas élites. Que no es otra cosa que aquellas personas, líderes, lideresas, ¿sí? Cuya palabra y cuya acción son determinantes en la movilización social. ¿Sí? Entonces, eso es, esas son las personas que construyen lo público. Esta capacidad de transformación y de influencia convierte a la persona grupo en un referente porque pueden expresar, ordenar o orientar las aspiraciones o expectativas colectivas. Cuando una élite trabaja para producir bienes y servicios para el bien común, se dice que es dirigente, clase dirigente. Cuando esas élites privatizan lo público o usan su influencia y capacidad para producir exclusiones o inequidades, se dice que son élites dominantes, clase dominante. Todo cambio social requiere de élites, pero de élites dirigentes que piensen en el bien común. Si no de lo que estamos hablando es de corporativismo. El corporativismo que a veces ha tenido el Estado cuando se ha relacionado solamente con los sindicatos y organizaciones y ha dejado de lado a la empresa privada. O al revés, cuando se gobierna solamente con un sector de la sociedad, que a veces es la empresa privada y se deja de lado a las organizaciones. ¿Dónde se construye lo público? Lo público se construye en los espacios para la deliberación, el debate y la concertación, en los lugares en donde se toman las decisiones, en los espacios educativos y de producción del saber, en los medios de comunicación y en las industrias culturales. Se construye en el Estado y en espacios no estatales. Lo público se construye en el nivel local, en el nivel nacional y en el nivel internacional. Se construye incidiendo en políticas públicas, que no necesariamente solamente es normativa legal. Se construye incidiendo en los presupuestos, se construye haciendo y participando en la planificación, en el seguimiento y evaluación de lo que hacen las distintas instituciones y organismos públicos. Yo, con estos antecedentes un poquito dichos rápidamente, pero sobre todo quiero dejarles algunas inquietudes en la necesidad de reflexionar sobre lo que implica hacer y ejercer la ciudadanía, las formas y los distintos tipos de participación ciudadana que pueden haber, sin duda, pero sobre todo en la necesidad de que seamos y nos convirtamos en ciudadanos absolutamente activos, proactivos, informados, porque hay que informarse. Yo quiero aquí este rato hacer un enlace de todo esto con relación a etapa. Y le he puesto una gestión pública local moderna y participativa, que es lo que es mi experiencia, cómo siento, cómo vivo yo etapa. Pienso, creo, que la empresa pública está arraigada en el territorio. Ya lo decía el compañero que pasó acá al micrófono. Nosotros somos orgullosos, queremos a etapa. Aquí hay mucha gente jovencita, ¿sí? Y deben acercarse y deben conocer y deben aprender a querer a etapa. No es una empresa perfecta, tiene muchísimos desafíos hacia adelante, pero es una empresa local, es una empresa nuestra. Y como tal debemos cuidarla, debemos protegerla, debemos ser fieles a la empresa. Y esa fidelidad no implica que no vayamos a aportarle a decir aquello que está bien y aquello en lo que debería y podría cambiar. Tiene excelentes profesionales, una excelente capacidad técnica que es apreciada aquí, en el país y fuera del país. Ya lo ha dicho Javier, hace un manejo integral del agua. Yo no tengo, no sé si más adelante la laminita, quizás les mostramos, pero es desde la captación. No porque, claro, uno va y toma el agua, ¿sí? Pero cuando uno abre la llave no se piensa, o sea, en todo lo que hay que hacer para que esa agüita llegue, ¿no es cierto?, donde nosotros. Y hay algunas informaciones, algunas personas se interesan más, otras se interesan menos, pero hay la obligación de informar sobre eso. El trabajo que hay que hacer desde la conservación de las cuencas, ¿sí? La captación, la conducción, el tratamiento, la distribución, ¿sí? Y luego, obviamente, ya el tratamiento de las aguas residuales, que eso también implica un montón de cosas, ¿no? Yo creo que estamos conformes. Yo les he traído por aquí, les voy a dejar así como con una inquietud. Aquí en Cuenca existe un colectivo ciudadano que año a año levanta una encuesta de calidad de vida cómo perciben los ciudadanos la calidad de vida en Cuenca, ¿sí? Este colectivo se llama Cuenca Ciudad para Vivir y ya lleva varios años haciendo esta encuesta de percepción. Y les voy a dejar, no les voy a explicar, porque para eso me tienen que invitar otra vez, ¿sí? O invitar a las personas que están más en el colectivo, pero les voy a dejar para que vean la página web y se interesen un poquito sobre los datos, ¿no? Creo que ya estoy en el semáforo, en el amarillo. Ya mismo acabo. Entonces, eso por un lado, ¿no? Yo creo que ya, Javier lo dijo, se proyecta con una visión estratégica y existe un desarrollo continuo para mejorar la eficiencia socioeconómica de los servicios que brinda, así como los mecanismos de transparencia, vinculación y participación ciudadana. Quisiera decirles, hay un punto que me interesa tocar y así este en rojo creo que lo voy a hablar igual, medio rapidito, como para dejarles ahí las inquietudes, ¿no? De hecho, ya Javier mencionó, es decir, la ciudadanía de TAPA, de manera individual, de manera colectiva, participa en la planificación estratégica de TAPA, ha participado en la planificación estratégica, participa en la planificación operativa anual, nos hemos reunido en las asambleas ciudadanas, hemos recibido las inquietudes de cada uno de los barrios, hemos recibido las inquietudes de cada una de las parroquias con relación a los servicios que requieren, sean hechos a cómo están los servicios, de tal manera de que hay una relación permanente con la ciudadanía. TAPA ha dispuesto en varios puntos de la ciudad y bajo distintos mecanismos, sistemas a los cuales los ciudadanos, las ciudadanas pueden comunicarse para requerir información o para plantear las quejas que puedan tener de distinto orden. Me llamó la atención los datos que me dieron y que ya no voy a poder proyectar, pero es más alto las quejas ciudadanas, a veces sobre problemas en el Internet, que por temas de agua. Vean por dónde van nuestras prioridades ahora. O no sé si sea prioridades, pero cuando menos podríamos formular varias hipótesis allí, ¿no? Pero están siendo adecuadamente canalizadas. TAPA está haciendo permanentemente una campaña de información por las radios. Hace su ejercicio de transparencia conforme todas las disposiciones legales, ¿sí? Ahí está un poco la visión, la visión de TAPA. Está más adelante, mija, yo voy medio corriendo con el amarillo. Y convoca de manera abierta a todos los ciudadanos que quieran participar a informarse de cómo ha ido la ejecución del plan operativo en función del objetivo mayor, que son los objetivos estratégicos. Creo que ha hecho muchos esfuerzos en este sentido. Yo mismo nos hemos reunido, insisto, con barrios, organizaciones, federación de estudiantes que han ido a la institución por información y he sido testigo de cómo las puertas, TAPA trabaja con una visión de puertas abiertas, dándole información y receptando también lo que la ciudadanía dice. Yo quiero culminar esta intervención porque si bien TAPA tiene que fomentar un uso responsable del agua, de los servicios y también de las telecomunicaciones, sí, pero también es necesario desarrollar criterios de gestión y particularmente criterios tarifarios que tiendan a maximizar la eficiencia socioeconómica. La clave más conflictiva a la hora de promover modelos sostenibles de gestión pública participativa está en las políticas tarifarias. Son demasiados años promoviendo la idea de que la gestión o que lo público es gratuito o subvencionado. No podemos seguir escudándonos en que se trata de derechos ciudadanos para eludir, asignar las correspondientes responsabilidades económicas a los beneficiarios del servicio. Maximizar la eficiencia significa alcanzar los objetivos socioeconómicos, acceso universal de todos los ciudadanos a servicios de calidad, promoviendo metas concretas de sostenibilidad, cohesión y bienestar social. Para conseguir estos servicios públicos de calidad y alcanzar metas sociales y ambientales, es preciso asumir también el objetivo de recuperación de costes desde criterios redistributivos en las tarifas, quizás aplicando la metodología que aplicamos en etapa, que es de bloques de precios crecientes. Se hace necesaria, por tanto, una amplia labor de información ciudadana y esto les digo a ustedes, que se informen, sí, y que permita un debate serio en materia presupuestaria y tarifaria, así como la institucionalización de formas de participación ciudadana que permitan dar seguimiento a la ejecución de estos presupuestos y al destino de estas tarifas. En este momento, eso hago yo dentro del directorio como representante ciudadano, pero deberíamos hacer todos los ciudadanos. Este enfoque participativo hará posible la aceptabilidad social de sistemas tarifarios que recuperen costos. De esto ya les había comentado ya Javier las distintas formas en las que etapa se vincula con la ciudadanía, en las comunidades, con los ciudadanos, el tema de recolección de aceite, recolección de pilas, educación ambiental, conservación del Parque Nacional, el Cajas, en fin, el tema de los ríos y tal. Yo hago también muchísimo, sigue pasando, ahí está lo de educación ambiental, énfasis y llamado al tema de la... Estos son todos los ejercicios de transparencia y de información que se hacen, aquí, por ejemplo, está todo lo que es la atención de los reclamos en los distintos puntos que etapa ha dispuesto en distintas partes de la ciudad, pásale lo mismo. Y ahí están los porcentajes de los reclamos y tal. Lo que quiero decir con todo esto es que efectivamente etapa sí se ha preocupado en todo lo que hace de relacionarse con la ciudadanía, de manera individual y de manera colectiva. No es perfecto, yo personalmente creo que hay que mejorar, sí, eso, pero hay que mejorar también la actitud de cada uno de nosotros ciudadanos en el ámbito en donde nos desenvolvemos, que cada uno de ustedes se interese por estos temas y seguramente por otros, ¿no? quisiera ir más bien al final, yo quiero que esto, otra persona de buena voluntad que me dé leyendo esto con voz alta, fuerte, sintiendo la anterior y esta, con la anterior misma. En la democracia lo público se construye desde la sociedad civil. Que quede eso clarito. Si la ética no precede y orienta la ciencia, la tecnología y el poder, estos destruirán a la especie. El siglo XXI será el siglo de la ética y hacer posibles los derechos humanos. O este siglo no será posible para el proyecto de dignidad que todos esperamos. Esto lo cita Karl Sala, uno de los capítulos en la serie para la atención cosas. He querido concluir con estas dos frases para que nos demos cuenta del rol tan importante que tenemos los ciudadanos cuando efectivamente nos convertimos y hacemos ciudadanía activa. Pero ninguna de estas cosas que hagamos, si no la hacemos bien, si no la hacemos con ética, estamos destinados a fracasar como especie. total, el planeta vivió sin nosotros muchísimos, millones de años, si nosotros no somos capaces de este rato de entender y comprender que hay un nuevo paradigma civilizatorio, que es el del cuidado y que eso pasa por cuidarme yo, cuidar al cercano, cuidar al lejano y eso pasa por construir bienes públicos, cuidar los bienes públicos, defenderlos, pasar de la indolencia a la acción, pero sobre todo a no ser loros que repetimos cosas, sino a informarnos y a actuar, queridos, queridas y queridos que están presentes en este auditorio, así, con ética. Muchísimas gracias. Aplausos